Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer al Museo del Prado y en concreto al programa del área de formación del profesorado por permitirnos dar a difundir nuestros trabajos, lo que hacemos en el aula. El origen de esta ponencia arranca después de realizar el curso que organizó el Prado el año pasado, por estas fechas, en marzo, febrero o marzo, que va por título Historia del Arte y la Literatura. Entonces, de ahí surgió la realización de esta unidad didáctica y que tiene como objetivo, como están leyendo, vincular la figura de Rafael Alberti con la institución. Y digo la institución porque tiene un doble objetivo, una doble relación, porque él quería ser, su vocación inicial artística, él quería ser pintor. Y luego, con motivo de la guerra civil, por el compromiso personal y ético que adquirió con dicha institución. Las partes que compone esta ponencia son las siguientes, una contextualización curricular, unos objetivos de aprendizaje, dos bloques de contenidos, una que se centra en la pintura y la poesía, en relación al Prado. Y el segundo bloque, la guerra civil y Alberto, en relación a una obra de teatro que él escribió en 1956, que se llama Guerra de Noche en el Museo del Prado. He diseñado, hemos realizado una serie de actividades en relación a estos dos bloques de contenidos y luego, bueno, para completar con los elementos del currículum, indicaré cómo se desarrollan las competencias básicas y unos criterios de evaluación. Esta unidad didáctica está diseñada para cuarto de la ESO, para la materia de lengua castellana y literatura, y donde se estudia la figura de Rafael Alberti como miembro del Grupo del 27, y también presenta otras conexiones, sobre todo con historia, porque lo vincula con el acontecimiento de la guerra civil, pero también con el arte y la mitología, como podremos ver. Los objetivos didácticos, los que pensé inicialmente, eran principalmente buscar información relevante en distintos soportes, conocer las secciones principales de la página web del Museo del Prado, vincular una parte de la poesía de Alberti con alguno de los principales pintores, practicar la descripción, sobre todo la hipotiposis, a partir de un libro de Alberti, ampliar el vocabulario pictórico para enriquecer las descripciones de las pinturas, descripciones subjetivas y literarias, tomar conciencia del valor cultural que atesora el Museo del Prado y relacionar el inicio de la guerra civil con la evacuación de las obras del Museo del Prado. Aquí tenemos, en desglose, los dos bloques de contenidos. El primero, como he dicho, en relación a la pintura. Alberti, en 1947, publicó un libro, un tratado poético y pictórico, que se llama La pintura, la línea y el color. Muy sugerente el título, como es evidente, la relación lo vamos a ver en estas cuatro calas. La llegada a Madrid en 1917, su encuentro con cuadros y pintores muy representativos del Prado. En concreto, Tiziano, el Jardín de las Delicias y Goya, en toda su extensión, que admiraba profundamente a Alberti. Y la segunda parte, esa relación entre Alberti y el Prado, con motivo de la guerra civil. Como he dicho, Alberti llega a Madrid en 1917. Este es uno de los poemas, de hecho es el poema que abre el libro llamado A la pintura, y que lo escribe Alberti en el exilio, desde Buenos Aires, y allí recrea su primera visita al Museo del Prado, cuando él llega del puerto de Santa María y su vocación inicial era convertirse o ser pintor. Y aquí vemos, en 1917, mi adolescencia, la locura, por una caja de pintura, un liazo en blanco, un caballete. Y allí pasa horas, como dicen, en la arboleda perdida y en posteriores entrevistas, que tenía como costumbre de ir por la mañana a visitar el Prado de diez a una de la tarde, y allí se recreaba y pintaba las estatuas de la Casa del Buen Retiro a carboncillo y con caballete, para, dice literalmente, para pintar la poesía con el pincel de la pintura. Esto, inevitablemente, nos retrotrae a la relación muy antigua de pintura poiesis, que arranca con Simones de Ceos y que decía literalmente «La pintura es poesía muda y la poesía, pintura verbal». Esto será una idea que va a recorrer estos poemas que vamos a ver, y sobre todo este libro tan personal y tan expresivo a la pintura de Alberti. Uno de los autores que impresionó a Alberti cuando visitó el Museo del Prado fue Tiziano y lo define como el adonis de los colores. Este es el poema que le dedica a Tiziano, este es el autorretrato que podemos ver aquí de Tiziano, y la exposición del poema, vemos que es una exposición formal en consonancia con la pintura clásica que desarrolla Tiziano, y he seleccionado unos breves fragmentos para ver la relación que hay entre la poesía de Alberti, cómo lo recrea y el ejercicio que hace él al contemplar esas pinturas, cómo influyen en su obra y el mundo mitológico y paradisíaco que recrea Alberti desde el exilio. Dice Alberti de Tiziano que fue Danae, fue Calixto, fue Diana, fue Adonis y fue Bacu, fue Cupido, es decir, hay un buen número de cuadros en el Prado que acogen estos versos, ahí tenemos la lluvia de oro de Danae, el ceñidor de Venus, desteñido, cuando le coloca la venda a Cupido, Venus, y por último Venus y Adonis, que volveremos sobre ese cuadro posteriormente. Y me gustaría hacer solamente tres comentarios sobre esta diapositiva. La cortesana como mujer pública y también de Venecia, como Adonis, pintor de esa escuela veneciana, la bucólica plástica suprema por los entornos, por ejemplo, hay el Adonis que vemos en ese entorno idílico, y luego fue a toda luz, a toda voz, el tema. Es decir, representa con muchísimo lujo de detalle, con mucho colorido, con traposición de colores, mucha riqueza verbal, y aquí observamos un momento de la denominada exfrasis, cuando la figura retórica, a toda voz, el tema, porque Alberti sabe que, en concreto, para el Adonis, Venus y Adonis, se inspira Tiziano en una de las metamorfosis de Ovidio. En otro momento, vemos aquí, referente a la relación que hace Alberti jugando con un juego sonoro de música y de belleza, la unión de todas las artes, en un cuadro llamó la atención poderosamente de Alberti, y él lo recrea y repara en los detalles, en la descripción de esa alcoba en la que está Venus recreándose, escuchando la música, el reparo en un cortinón de escarlata, movidas sábanas… Todos estos elementos serán practicados o serán tenidos en cuenta por los alumnos a la hora de realizar sus descripciones y luego contraponerlas a la descripción del autor. Aquí tenemos otro ejemplo de esa fuerza plástica de Tiziano, que también encontramos en los versos de Alberti. En concreto, esta fusión de lo profano y de lo divino, de la bacanal de los andrios, y sobre todo, se puede observar aquí en el término inferior a una afrodita embriagada por el vino, y que daría pie a explicar y a conocer también los alumnos, a indagar sobre los elementos mitológicos necesarios e indispensables para desentrañar las claves de los cuadros. Y lo define como bacanal del color su mediodía, por la cantidad de detalles y de lujo de colores con los que se escribe Tiziano y también Alberti, esos poemas. Otra cala en la que nos detenemos dentro del libro a la pintura es el Bosco, que me sirve también como adelanto de lo que próximamente vamos a tener el lujo aquí de tener una colección del Bosco a partir del 31 de mayo, y seguro que por esa concepción artística que tiene Alberti de la literatura, ese compromiso, esa función transgresora, seguro que llamó mucho la atención en este cuadro, en este tríptico, al ver representado aquí a Alberti el paraíso, el mundo terrenal y el infierno. Se ve ahí perfectamente la simbiosis de su poesía. Aquí tenemos otra disposición, he respetado la exposición de los versos, verso libre, y completamente distinta a la anterior, clásica como habíamos visto en Alberti, en el caso de Tiziano. En este poema, los alumnos han trabajado todas las figuras literarias que se puede estudiar en la ESO y en bachillerato, porque el derroche lingüístico, la capacidad de neologismos, paralelismos, antítesis, cadencias, simlicadencias, rimas internas, externas, es impresionante. El mismo Alberti recitó este poema y les voy a dejar con su voz. Y al mismo tiempo he ido seleccionando algunos fragmentos de este tríptico maravilloso que ilustra posiblemente el momento en el que Alberti reparó a la hora de componer este poema. El bosco El diablo cicudo, ojipelambrudo, córnica, fricudo, perniculimbrudo y rabudo, torrea, pajarea, mosquiconejea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y saltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar, dormir y dormir, llorar y llorar. Mandroque, 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 diablo palitoque, pío, 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 cabalgo y me río, me monto en un gallo y en un puercostín, en burro, en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín. Berijo, berijo, diablo, garabijo, amor hortelano, desnudo, oh verano, jardín del amor, en un piel manzano y en cuatro la flor, y sus amadores, céfilos y flores, y aves por el ano. De acuerdo. El último poema que vamos a destacar como ejemplo de esta simbiosis entre la unión de la poesía de Alberti y algunos de los cuadros más representativos del Prado es la obra de Goya. Goya fue todo un ejemplo para Alberti desde el punto de vista artístico y también personal y se aprecia en muchas obras, en distintas alusiones a lo largo de su obra. El poema es más extenso y de igual forma he seleccionado algunos cuadros que los van a identificar porque son muy conocidos y a lo largo de este poema de Alberti se puede observar la trayectoria de Goya desde una etapa inicial de las escenas costumbristas, pasando por los retratos de la corte, la relación con la iglesia llegando a la última etapa de los caprichos y las pinturas negras. La dulzura, el estupro, la risa, la violencia, la sonrisa, la sangre, el calalso, la feria. Hay un diablo de mente persiguiendo a cuchillo la luz y las tinieblas. De ti me guardo un ojo en el incendio, a ti te dentelleo la cabeza, te hago crujir los húmeros, te sorbo el caracol que te hurga en una oreja. A ti te entierro solamente en el barro las piernas, una pierna, otra pierna, golpea, huir, pero quedarse para ver, para morirse sin morir. Oh luz de enfermería, ruedo tuerto de la alegría, aspavientos de la agonía, cuando todo se cae y en adefesio España se desvae y una escoba se aleja. Volar, el demonio senos de vieja y el torero Pedro Romero y el desangrado en amarillo Pepeillo y el anverso de la duquesa con reverso y la borbonesperpenticia con su borbonesperpenticio y la pericia de la mano del santo oficio y el escarmiento del más espantajado fusilamiento y el repolludo cardenal narigado o narigudo y la puesta de sol en la pradera y el embozado con su chistera y la gracia de la desgracia y la desgracia de la gracia y la poesía de la pintura clara y la sombría y el mascarón que se dispara para bailar en la procesión. El mascarón, la muerte, la corte, la carencia, el vómito, la ronda, la hartura, el hambre negra, el cornalón, el sueño, la paz, la guerra. ¿De dónde vienes tú, gallumbo extraño, animal fino, corniveleto rojo y saíno? ¿De dónde vienes, funeral, feto, irreal disparate real, boceto, alto cobalto, nube rosa, arboleda, seda hombrosa, jubilosa seda, duendecitos, soplones, despacha que despiertan, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Ya es hora, gaudeamus, buen viaje, sueño de la mentira y un entierro que verdaderamente amedrenta al paisaje. Pintor, en tu inmortalidad llore la gracia y sonría el horror. Esto en cuanto al primer bloque, del segundo, he comentado que es en relación a Alberti y la guerra civil. Alberti, con María Teresa León, recibe el encargo de Manuel Azaña, tras las primeras bombas caídas en el Museo del Prado, de intentar salvar los principales tesoros que acoge el museo. Y dispone una serie de 71 camiones que hacia Valencia, primero hacia Valencia, después hacia Barcelona, Francia, hasta llegar a Ginebra, para intentar salvar las principales obras, como digo. Esto me sirve de contexto para que estudien una obra de Alberti que se llama Noche de guerra en el Museo del Prado. Y con esto ya entro directamente en las actividades, de estos dos bloques de contenidos. En cuanto a la poesía, intento que conozcan las secciones principales de la web del Prado y también de la Fundación Rafael Alberti. A partir de otras obras de Alberti, como Marinero en tierra, que vean la relación entre pintura y poesía. Y les pido a los alumnos que describan su primera impresión al llegar al Museo del Prado, o si no a cualquier otro museo, para compararlo después con las impresiones de Alberti al acceder al Prado. Él decía literalmente, yo tenía pinares en los ojos. Nos dice hasta qué punto para él fue revelador el hecho de conocer el Prado y la importancia para su obra. A partir de estos cuadros, también, los que Alberti hace referencia en el poema inicial de la pintura, les pido que contrapongan estos dos cuadros de Tiziano y se fijen principalmente en una serie de criterios, como el color empleado, la proporción de las figuras, la posición de los personajes, la naturaleza, y que intentan, a partir de un estudio previo de los mitos, creen que se trata de un amor con un final feliz. Este asimiento fallido ya nos da una idea de que va a ser un final poco agraciado. Otros cuadros también presentes en la pintura son el que ha hecho Mencio y la compañera, el de Patinir, y otras obras de Murillo y del Greco, para que principalmente los alumnos describen, realizan la hipotiposis, la representación, la descripción verbal y eficaz a través de la palabra fijándose en un objeto plástico. Y lo mismo les pido con el tríptico del Bosco, pero en este caso que se fijen a través de la lupa, la lupa que nos permite como herramienta la web del Prado aumentar el cuadro en detalle y que escojan un núcleo temático y lo desarrollen inventando de igual forma que lo había hecho Alberti en el anterior poema que hemos escuchado. En cuanto a los cuadros de Goya, como se puede observar, puede ser una antítesis completamente distinta. Las pinturas iniciales, a partir de la paradoja de los versos de ese poema, como la dulzura, el estupro, la risa, la violencia, la sonrisa, la sangre… Es decir, estas antítesis les pido a los alumnos que bucen por la colección de la web del Museo del Prado de Goya y adviertan esas antítesis, estas oposiciones de la pintura inicial con respecto a las últimas obras, para que reflejen ese contraste. Para preparar las actividades referentes a la relación entre Alberti y la Guerra Civil, les pido que en ese recurso electrónico de gentedelpuerto.com, del que he sacado las imágenes, sinteticen, realicen un resumen de los principales acontecimientos y proceden a la lectura de Noche de Guerra en el Museo del Prado, que, si no lo saben brevemente, Alberti lo sitúa concretamente en noviembre de 1936 y da vida a los personajes, a muchos de estos cuadros, para que salgan del cuadro y cobran vida y se rebelan contra la situación. En concreto, tras la lectura de esta obra, les pido a los alumnos que realicen una ficha biográfica y documental de algunos de esos cuadros principales que aparecen en Noche de Guerra en el Museo del Prado, como el bufón de Velázquez, la Anunciación de Frangelico o el maestro Alwis o el aquelarre de Goya. ¿Y cómo contribuye a las competencias básicas? Me he centrado en estas cuatro, en la competencia en comunicación lingüística, porque desarrolla la destreza oral y escrita de la inscripción y de la narración, desarrolla el concepto de la mímesis, de imitación y también de creación de nuevos núcleos argumentales. En cuanto al tratamiento de la información, el hecho de que busquen información y luego tengan que seleccionar aquella que no es pertinente les obliga a reflexionar sobre lo que es importante. Y visitar centros especializados del arte, como las páginas web de la Fundación Alberti o, sobre todo, el Museo del Prado. Y, en cuanto a la competencia social y ciudadana, les permite reflexionar sobre las consecuencias negativas que tiene la guerra o posibles consecuencias que puede tener para la cultura. Y, en cuanto a la competencia cultural y artística, relacionar estas dos disciplinas artísticas como todo, como un producto final, un discurso creativo, producto de ese cruce de la pintura y de la literatura, y que cobren conciencia del valor cultural que atesora el Museo del Prado como uno de los principales museos del mundo. Y, finalmente, unos criterios de evaluación para asegurarme que esos objetivos iniciales perseguidos se han cumplido y tener una idea y que ellos también lo sepan desde el principio, lo que tienen que hacer desde el principio, porque les adelanto cuáles son los criterios de evaluación, con la idea de que ellos sepan en todo momento lo que tienen que hacer y lo que se espera de ellos a lo largo de esta unidad didáctica. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Aplausos